¡Suscríbete al canal! 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 Y aquí, llevamos 24 horas despiertos. ¿Y sale el vuelo en cuánto tiempo? En una hora. Y acabamos de llegar de la superreunión. ¿Qué tal la reunión? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Ya lo veréis todos ahí en el canal. No se te ve nada Esteban. Hola chavales. ¿Quieres quede la luz? Sí, por fin. Uff, perfecto. Uff, qué bien. Maravilloso. Estamos aquí, a ver si descansamos con Pinto Juca. ¿Qué tal? ¿Tú estás cansado? Te han dicho que estabas cansado como 6 veces. Sí, pero estamos a tope. Ahora, en un ratito, nos vamos para... Ankara. Ankara. ¿Y luego en Ankara qué hay, Chechu? Ay, que se joder. ¿Y de Ankara a dónde vamos? Vamos a Aman. A Jordania. Y vamos a visitar a nuestros amigos Dalwaha. Espera, espera, espera. Esteban, ¿en qué país estamos? En Turquía hemos venido a ponernos pelitos. Mira, mira qué par. Mira qué par. Bueno, pues nada chicos, buenas noches. Aquí acaba nuestro primer día de aventura. Bueno, nuestro primer día. Aquí acaba nuestro... Bueno, acaba. Aquí en una hora nos vamos. Que va a ser un día durante tres días. Ya estamos, que me voy a duchar ya y... Sí, haz una video review de la habitación, Pinto. ¿Qué opinas de la habitación, Pinto? ¿Qué tal, qué características tiene? Cuéntanos. Esto es para TripAdvisor. Venga, Pinto. Espera, que te grabo un poco. No. Auf Wiedersehen. Ya o, voz. Chao, chao, chao. Chao, chao. Y ya lo ha quargrafo. Pinto enano. Lo har rouge Lyro. Ya un mar long, lo har. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!